hola amigos bienvenidos a creaciones rosa y cela hoy vamos a hacer este tipo de lazo a ver si se alcanza a apreciar bien aquí en el tono negro lleva unos dobleces muy singulares se ve muy lindo como lanes queda como un moño triple ahorita te voy a mostrar cómo elaborarlo este moño ya terminado nos viene quedando aproximadamente mira de 18 a 19 centímetros bastante grande porque lo estamos haciendo con el listón ancho de siete centímetros y medio que es el más ancho que manejo para hacerlo vamos a utilizar dos partes o trozos de listón este moño se conforma de un moño base que es este el sencillo de colitas o el moño Cher que le llamamos es este y las colitas este de 75 centímetros lo vamos a hacer con este y este moño que se ve aquí como doble lo vamos a hacer con el otro listón que es de es este perdón este es de 60 centímetros el lazo grande va a ser de 75 centímetros y el lazo de arriba con dobles va a ser de 60 centímetros estos dos trozos de listón vamos a utilizar una pinza grande de 8 centímetros un trocito del mismo listón para amarrar de aproximadamente 7 centímetros para sujetar por el medio no lo estoy colocando centro en este moño te vienes gastando de 12 15 17 cuando mucho 20 pesos por el material que vas a utilizar es material económico y un beso un moño que bien puedes vender no sé si le quieres ganar el doble 35 40 pesos si colocas algunas piedras un centrito 50 60 no sé ya depende del material que le pongas y en cuanto te salga a ti el material yo solamente te doy la idea vamos a hacer primeramente el moño base que es con este de 75 centímetros doblamos nuestros 75 centímetros en cuatro partes ahí están voy a marcar para dividirlo en cuatro partes aquí está marcado yo lo marco con encendedor para más fácil aquí el doblez este lo voy a llevar hacia el doblez de la mitad aproximadamente dejando un centímetro aquí lo voy a llevar aquí está el siguiente doblez la marca la voy a encimar junto con la otra mira aquí están las marcas aquí se van a unir todas las marcas y ésta y ésta queda así como inclinado ésta queda hacia acá y ésta queda hacia esta parte y éste va a ser el centro de nuestro moño podemos juntar con esta ocasión voy a conocer yo con aguja y hilo para darte la idea o la noción de cómo va a quedar nuestro mundo voy a sujetar y voy a pasar con unas puntadas y voy a seguir aquí donde está marcado la mitad es un lazo sencillo aquí se nos anudo vamos a ver si se logra deshacer si no lo voy a cortar de hecho si se cortó bueno voy a cortar y voy a volver a anudar ahora sí vamos a recorrer vamos a juntar y vamos a anudar en la parte de atrás lo bueno que acá tengo otra aguja con hilo porque ésta ya no me iba a alcanzar mira aquí está el moño base lo puedes dejar así parejo o lo puedes cortar en diagonal y aquí ya están selladas así parejitas pero igual podemos cortar inclinado y le da más vista al moño por el tipo de doblez luce más bonito así en diagonal me parece así que simplemente le cortamos y sellamos y sellamos ya está el moño base está terminado con los dobleces nos queda así muy parejito ahora vamos a hacer la parte de arriba ya que está sellado nuestro listón vamos a marcar la mitad vamos a ocupar dos alfileritos tenemos nuestra aguja y hilo estos son dijimos 60 centímetros mira este es el medio lo que voy a hacer con la punta de mi listón voy a pasarlo aproximadamente dos centímetros y medio dos centímetros y medio hasta tres puede ser bueno vamos a dejarlo ahí en tres centímetros tres centímetros de la marca de la mitad al hacer esto yo sujeto en esta parte de aquí podemos poner un alfiler que nos sirva como guía lo mismo voy a hacer al otro lado voy a pasar aproximadamente tres centímetros dos y medio a tres centímetros de mi listón y voy a poner el alfiler aquí en el otro lado solamente para marcar para que me sirva de referencia ahora esta punta la voy a doblar voy a doblar hacia arriba y lo voy a llevar esta puntita hacia donde deje la marca con mi alfiler ahí deje la marca entonces voy a colocar ahí la punta de mi listón y lo voy a asegurar nos va a quedar de esta manera como saliendo un triangulito lo mismo hago con esta orilla del listón lo doblo hacia adentro y esta puntita me va a quedar aquí donde deje mi alfiler nos va a quedar como ese triángulo hacia arriba volteo mi listón y ahora vamos a tomar estos extremos las orillitas del listón lo vamos a llevar a la mitad pasándose apenas como medio centímetro aquí lo vamos a fijar igualmente este y lo vamos a encimar muy poquito uno sobre otro realmente muy poco solamente para que se alcance a sostener y no se nos deshaga aquí podemos fijar con los alfileres o yo simplemente aquí estoy sosteniendo nos va a quedar de esta manera y que hago yo mira aquí están encimaditos por muy poquito no me traje otro alfiler entonces si le quito ese se me va a deshacer entonces mira te voy a mostrar aquí está la mitad nos va a quedar de esa forma voy a voltear porque voy a coser y me quiero asegurar que agarre las dos orillas del listón al momento de hacerlo aquí voy a pasar costura y voy a ir agarrando las dos orillas voy a llevarlos hacia el medio hacia la marca tratando que nos queden en la mitad aquí ya que hemos agarrado las dos puntitas del listón podemos retirar nuestros alfileres retiramos y vamos a juntar y vamos a envolver para que no se nos deshaga damos unas puntadas ya que esté bien asegurado ya podemos acomodar nuestro lazo a conveniencia ya como veamos que nos quede bien mira aquí ya está entonces acomodamos y este se va a poner sobre el lazo sencillo que ya tenemos aquí ponemos silicón en la parte de atrás y lo fijamos un poco recargado hacia abajo para que se vea el lazo y este caiga sobre las colitas volteamos queda un lazo bastante grande y nos gastamos que aproximadamente metro y medio de listón de 7 centímetros y medio aseguramos y con el trocito de listón envolvemos pegamos y aseguramos en la parte de atrás ahora sí ya lo acomodamos que se vea bien nuestro lazo de colitas y encima este lazo que queda como de holanes acomodamos jalamos como está bien cosido pues no hay mayor problema y podemos acomodar y aquí está espero se aprecie mejor en este tono ya lo puedes hacer en el color de tu preferencia muchas gracias no olvides dejar tu comentario tu saludo y lugar desde donde me sigues hasta pronto lo suceso en este tono y listo listo y listo